Esta es como una horadilla con 40 horas de diferencia. Yo lo termine de decir que el salitre les comía las neuronas. Yo lo dije. ¿Qué pasó, Michael? Es que es el evento. ¿Qué, Michael? ¿Qué pasó? Se contaba ya. ¿Por qué me están evaluando? Yo traigo a los amigos cuando a mí se me hace una auditoría. ¿Una auditoría? Una audición. Yo veo que ustedes les mando a repasarse los chistes y no hacen nada. ¿Una auditoría? ¿Una audición? ¿Una audición? ¿Una audición? ¿Una audición? ¿Una audición profesionalmente empresarial? ¿Una audición alemán? ¿No se ríen? ¿Está audito? ¿Era esa? ¿Era dos? ¿Por qué le hago? Está pagando tantas veces que la di yo en los campismos a hacer cosas que atentaban contra la naturaleza. ¿Qué rapidez tenía alemán como para... Era una cosa así que era un regadío atrás de las marcas. A mí no para el sábado. Hay que cortar las cadetas allá. Vamos a comenzar esto musicalmente. Y Dios, la verdad que yo no me puedo quejar. Soy una mujer dichosa. Todo lo que quiero lo conozco. Quiero belleza. Dios me dio belleza. ¿Qué pecadoras son ustedes como se ríen de las debilidades? ¿Qué ríen? ¿Qué ríen? Les decía. Dios me dio la posibilidad de presentar a esta mujer. Y yo decía. ¿Cómo? Ya está bueno ya que la presenten como la presentan. Yo voy a presentar a esta mujer como realmente ella se merece. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la única mujer en el transformismo que se necesitan dos fines de semana para hacerle el amor. Reciban con un fuerte aplauso, señoras y señores, a la única transformista que va a las tiendas y compra dos metros doble ancho. Señoras y señores, hubo para ti siempre este regalo. Aplaudan a Maritaria. Aplaudan. Aprender a caminar en plena escuridad. 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 Con microvia fuerza. Sigue. Aprender a no cambiar como cualquier mujer Y nada buscar, refugio en un lado a ti A despertarme sin diencios que en mi sangre A recobrar valor, para volver a ser Una misma que vivió sin él Aprender a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, para volver a sonreír Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a vivir sin él Ya no tendré que compartir con otro corazón Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre A combatir hasta volver a sonreír Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprender a no cambiar, sin diencios que en mi sangre Aprende a vencer, si la dilúca a mí, Aprende a unir sin él. Aprende a vencer, si la dilúca a mí, 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 Aprende a vencer, si la dilúca a vencer, si la dilúca a mí, Que si yo saco una papaya, le van para arriba. Vamos a mencionarla. Irita. Irita es una. Irita viene siendo. A ver, en el aboginado, a mí este tema de la turbiana me preocupa. Lo tanto que la rapan y el bollo no se les gana. ¿Qué oro tiene que ser? Es de madera. ¿Eh? Es una de las tuercas de madera. Se cogió candela. Se cogió candela en la nariz de piroche. Se dan por las palas. No, de verdad que si mi afecto, si alguna otra lesdiana que no sea esta muchacha que osa. Pero eso nos pasó con hombres lindos como tú. Con hombres lindos. ¡Ah! No, de verdad que si. Viste que eres una forefoco. Viste. Viste porque yo me tengo. Viste que por culpa tuya pagan las demás. En el patio se encuentra alguna otra muchacha que guste derrapar su toto. Que hagan de la mano la lesbiana. Más nadie. Usted no es lesbiana. Ay, pero me gusta. Ustedes sí. Sí. Oye, ¿por qué? Parca en tu cara. Parca en tu cara. El coro. Que se vea un cordillita. No, pero bien, que bien. No te preocupes, que eso no se pega. Eso es por amor. Eso es por amor. Eso es por amor. Bueno, a mí también. A mí no, no. Yo quise ser pajarita y pasé un curso. Ay, a mí me gustó eso. Yo dije, ay, sí, esa cosa es ser pajarita, hombre. Y fui normal y llegué a la planilla. ¡Espadro, emperente! Y dije, esta niña pasé a pajarita. Y apareé así y me dijo, reúne todas las condiciones. Y yo le dije, me corre para atrás, mira. Y me llenaron la planilla y todo. ¡Espadro, emperente! Ah, qué detalle. ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? ¿Y esto qué es? Ven acá mi amor, pero te diga a mi cara. ¿Qué es la muerte de Júnior? ¿Quién te envía? ¿Quién te envía? ¿Quién me la envía? La muerte de Júnior. ¿Quién me la envía? Francie, Francie. ¿Quién me la regala? La muerte de Júnior, la muerte de Júnior. ¿Quién me la mandó Francie? Me la mandó la muerte de Júnior. ¡Ay, qué linda! ¡Buena! ¡Ay, qué linda! ¿Una mesa de atrás, una propaganda? ¡Ay, está bien como novia, como una flor yo hablo de todo! ¡Alleo! ¡Alleo! Me llame a este muchacho, este trato. ¿Qué? Dice que el muchacho se confundió. Que será para la vega, no para la vega. ¡Ah! 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 Yo te voy a coger a ti como dices Invento Santa Rosa, yo te agarro bajando, te agarro bajando, acuérdate que tu has roto muchos matrimonios, yo voy a votar a la china y ahora te pasa segundita, todo eso yo solo lo voy a decir a la china. Voy a decir un mensaje, ay ya que me acertaron. Si llevaste extraordinario maquillaje y peluquería. A ver vamos a registrar el chiste en cámara lenta. Chupi, arratra vestuario. ¡Aplausos! 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 También en la vida hay que reconocer que una pierde. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!